bueno chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más estamos en el proyecto jumper hispano 3218 tres alianzas principales ahorita estamos top full full top chicos como reino hispano bueno estamos empezando apenas ok se supone que todavía vamos a tener mucha más acción durante todos estos días y vamos a ver qué es lo que vamos a tener sobre todo en la etapa 2 y en la etapa 3 la etapa 2 decisiva la etapa 2 define todo la etapa 3 pues todo el mundo puede matar muchos fuertes bárbaros entonces la etapa 2 es muy importante el entrenamiento de tropas que vayamos a tener ahí yo por lo menos en mi cuenta principal tengo muchísimos muchísimas tropas reunidas para estar metiéndole por aquí bastante fuerte a lo que sería el avance de el entrenamiento de tropas para la etapa 2 ok entonces que estamos haciendo ahorita chicos fíjense que estamos estamos bien lejos estamos a 7 minutos más o menos de nuestra ciudad porque estamos matando saqueadores que estamos matando muchos saqueadores e incluso ayer bueno prácticamente que hemos usado varias granjas para hacerlo chicos ayer estábamos azul a ver veamos ahorita yo estoy matando con una de mis granjas a ver dónde está dónde está dónde está por aquí creo que bueno como estoy iniciando el día a ver qué top estamos estamos avales también han dejado en top 194 pero seguimos aquí trabajando seguimos seguimos aquí trabajando seguimos en otra y en la principal ahora lo importante aquí chicos es darle con todo que lo importante aquí es ir por ese top 1 que bueno el reino que estamos viendo por aquí el 3200 no tenga esa mayor cantidad de beneficios ahora lo que vamos a ver también es que los tres reinos que están por acá chicos son de el área de oscuridad como ya lo estamos viendo los rojitos somos nosotros que somos el área de cómo se llama claridad o luz y luz y el otro lado es oscuridad entonces estamos mejor posicionados ahora y prácticamente que chicos que yo lo que le tengo que decir es que esto no define al final quién va a ganar lo que sí tiene que estar definiendo es la actividad no la actividad de nosotros ha estado muy bien muy potente a lo largo de todo esto de todo este largo día chicos que hemos tenido porque hemos estado eso sí avanzando por aquí en todo lo que sería lo que estamos teniendo con respecto a la subida en ese precavecado que no hemos estado enfocando mucho en esto para poder estar a full ahí avanzando y que todo esto nos salga bien bien beneficioso entonces bueno chicos ahorita prácticamente que también tenemos este evento súper súper esencial súper interesante que es el evento que tenemos por aquí nuevo nunca lo había visto que es el evento donde está hay un evento nuevo que nos ha salido y es el páginas pasadas ok guau de que nos dan muchos aceleradores nos dan recursos nos dan todo tipo de beneficios por cada lanzado que hay fíjense ahí recursos llaves aceleradores sobre todo investigación muy bueno nos caen ahorita y este qué bueno que hemos guardado todos esos puntos de ap para poder estar disfrutando a ver ok miren estos chicos como ahí vamos recibiendo ok perfecto 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 todo bien por aquí estamos full avanzando chicos vamos a darle con todo lo que podamos por aquí para poder estar obteniendo todas esas recompensas que siempre estamos buscando y este qué más tenemos chicos bueno ahorita prácticamente que estamos haciendo todos esos saqueadores pero ya hemos obtenido algunos cofrecitos que nos darán 22 cofrecitos vamos a abrirlo de una vez ok nos dieron 3 por 6 horas o 6 por 3 horas una llave 500 gemas 24 horas por aquí a ver estrellitas tal 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 y materiales nos dieron mucho material no hay mucho hay recursos aquí hay 200 gemas aquí hay más material recursos estrellas starlight por aquí más materiales materiales créditos materiales recursos un día de aceleradores y un millón 500 de madera no entonces bueno así sigue el avance de nosotros chicos prácticamente que cada vez que le vamos por aquí cada vez cada vez vamos recibiendo más y más y más recompensa ok entonces tenemos estar pendiente para estar cambiando los que necesitamos y los que los compañeros estén también necesitando por ahí fíjense que bueno ahorita la diferencia es por 10 millones pero vamos a ver cuál es la diferencia al final de el día de hoy y de mañana porque supone que esto es una subida brutal que tenemos que darle aquí con todo y no parar porque si llegamos a parar la verdad que la diferencia no sería tanta tanta tampoco entonces hay que darle con todo tenemos que estar ahí a full a full avance entonces qué más tenemos aquí chicos tenemos la oportunidad de estar avanzando pues aquí ya no tengo a vale aquí tengo una botellita más de ap vale todo eso va funcionando todo eso nos va ayudando no tenemos más nada no a vale un total de aumentos de velocidad para entrenar y bueno a ver qué más tenemos por aquí no tengo más nada si no tenemos más nada aceleradores chicos si se nos están viniendo buenos acelerador citos para seguir recolectando por aquí e ir buscando la máxima cantidad también de todo beneficio que tengamos por ahí ahora esperando que nuestras marchas se regresen porque están un poquito golpeadas entonces si nos ponemos a ver el templo porque el templo es una de las cositas sea más importante que tenemos que ver a ver qué era lo que íbamos a hacer íbamos a claro íbamos a poner un título pero ahorita no lo vamos a poner ok me gustaría poner ahorita el título de impuesto o por el título de impuesto para poder obtener un poquito más recursos y que los compañeros también tengan aunque ahorita no los compañeros están recolectando no ahorita los compañeros más que todos están matando saqueadores guau y por aquí todavía no hemos hecho lo de las runas entonces bueno no hay problema por ahora no hay problema aunque si yo quisiera estar acelerando un poquito la tecnología por aquí pero claro no va a ser lo más sensato y lo más importante por ahora vamos a ver qué es lo que vamos a tener ok vamos a ver qué es lo que vamos a tener si ya nos ponemos a ver chicos ya ha salido un edificio muy importante por aquí y es el museo ok el museo es algo que tenemos que estar ahí siempre muy atentos porque el museo nos va a dar un beneficio a todas esas comandantes comandantes de estas temporadas ok quizás no comandantes de temporadas más altas pero sí estas temporadas entonces ya tenemos también otro evento por aquí muy importante que nos va a ayudar que es el explorador de civilizaciones este evento a medida que va pasando los días vamos obteniendo moneditas y bueno estos ítems no monedas de reliquia y monedas de exposición que esas son las que nos van a ayudar para que nosotros avancemos en el museo entonces vale ya se activado el museo ya tenemos el museo activo ahora como le vamos a hacer la idea es buscar el comandante que tengamos ahorita mejorado si tenemos aún caocao o etelfleda o un gisongye pues hay que buscar a esos comandantes y el que tú le tengas más los equipamientos que tú lo tengas más a precio ese es el que vas a buscar yo por lo menos ahorita le tengo mucho más avance a este comandante que está por aquí pero me parece que no tengo las monedas necesarias para desbloquear lo más en falta nos pide 70 no y apenas tenemos 5 pero yo imagino que como ha salido este evento ya deberíamos estar teniendo por aquí algún como se llama algún evento que nos permita aquí está chicos aquí está aquí lo estoy viendo ecos de la historia no van a dar monedas no van a dar moneda exposición pero chicos yo les digo que no se vayan a matar ustedes por aquí consiguiendo estos cofres porque lo van a conseguir día por día ok día por día cuando vayan avanzando en este evento que este es un evento como un pase fíjense aquí nos van a dar 5 aquí no 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 van a dar 5 y así sucesivamente vamos a completar por lo menos uno o dos comandantes para poder desbloquear ok pero lo importante es que tengas el comandante más top que tengas lo vayas a desbloquear por ahí entonces a ver sigamos nosotros por aquí ya tenemos que avanzar nuevamente con toda esa matada de saqueadores chicos porque es una responsabilidad por parte de nosotros ir haciendo todo esto que hay entonces vamos a ir sacando nuestras marchas por aquí para ir nuevamente y estar subiendo bastante bien por aquí chicos y que no tengamos pues una demora en esto no entonces qué bueno que podemos estar aquí avanzando con todo y que podamos estar pues en la lucha de todo lo que estamos buscando que sería la victoria en pre kbk y la victoria en kbk así que chicos estamos empezando bien estamos empezando con cierta ventaja pero hay que ver qué es lo que pasa más adelante porque puede ser que en algún punto vaya a caer el avance pero vamos a tratar de que no sea así nosotros mismos vamos a tratar de que esto no suceda vamos a tratar de que esto se vaya mucho más arriba y que tengamos ahí la posibilidad chicos de llevarnos a ese top 1 ok ese top 1 de pre kbk que guau que la verdad es que es mucho orgullo lo que estamos viendo con respecto a nosotros y con respecto a los aliados porque si nos ponemos a ver los aliados también están subiendo pero como estamos viendo aquí bueno el reino de kimoka el 3-2-10 prácticamente que está un poquito abajo ok pero yo imagino que va a seguir subiendo y va a seguir subiendo en algún momento pero este siempre va a haber alguien que quede en el top 3 no lo importante chicos es que cada uno de los que estamos aquí compitan por ese top 1 ese top 2 y ese top 3 que excelente hubiera sido que los tres estuviéramos compitiendo por ese top 3 guau sería lo más brutal no pero bueno la cosa si está un poquito como que y estamos viendo que el 399 y el 98 están sumamente igualados ¿no? pareciera que estuvieran ahí bien bien igualados y bueno prácticamente que están ahí bien arriba eso es importante para saber que nuestros compañeros también tienen mucha actividad ok chicos no voy a hacer los saqueadores por aquí porque no voy a ocupar todo el tiempo que vamos a tener por aquí para estar buscando todos esos saqueadores pero vamos a ir avanzando con lo que tengamos ahorita ok que serían todas esas tiendas de la esmeralda comandantes bueno aquí ya no hay más nada y por aquí ya no hay más nada a ver actualizamos para ver si hay algo de suerte no hay nada de suerte chicos nada de suerte 100 gemas perdidas pero bueno no hay aquí tampoco aquí no me han dado no me han dado buenos aceleradores vale no hay problema chicos siempre el que no arriesga no gana hay veces que pues si nos dan bastante hay veces que no nos dan nada como nos ha pasado ahorita y chicos así estamos ok bueno vamos a avanzar en estas misiones tenemos que por ley ir subiendo aquí así que pongamos a construir algo ok o vale ya lo hemos hecho ahora que nos faltaría a ver cañón de los casos tomó el conocimiento a ver por aquí a vale todavía nos faltan estas mejoras no o no a ver vamos a ponerlas dos de estas sí y lo que podríamos ir ahorita es para el cañón de los casos chicos para terminar esta situación bueno estamos ahorita en el top fíjense ahí como estamos eso nos beneficia bastante estar un poco en el top ahí vale hemos perdido a ver vamos por acá axe vale hemos ganado dale vamos a ir avanzando por favor estamos top 38 top 30 picurito es fuertecito picurito es un personaje muy activo así que constantino vale y bueno a ver listo por ahí y chicos creo que lo tenemos muy muy bien entonces ya empezamos nuevamente por aquí aunque le vamos a dar con dos cuentas a la vez para tener un poquito más de fuerza no podemos irnos así tenemos que reunir fuerza y lo vamos a hacer con dos cuentas al mismo tiempo ok wow chicos miren las gemas como las estamos pues recolectando y bueno cada saqueador también nos va dando gemas ok todo lo que vayamos percibiendo lo vamos agarrando tenemos seis mil gemas muy bien por ahí pero lo malo es que ya se me están acabando los puntos de acción ok entonces hoy no hay aceleramiento o no hoy no hay si hoy no aceleramos absolutamente nada pero lo que sí tenemos chicos es más recolección de aceleradores de todo tipo ok fíjense que ya tenemos una buena cantidad de aceleradores aquí de entrenamiento que va full full para lo que vamos a tener ahorita en la etapa 2 y aquí aceleradores también por aquí bueno aquí unos cofres que de cuánto es esto de una hora wow 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 bueno esto es definitivamente para la investigación y aquí de 15 minutos también para la investigación entonces la verdad muy buen avance que estamos teniendo chicos es un avance totalmente para la academia ok aquí no hay más nada aquí es esa el punto el punto de mira es ese chicos la academia entonces hay que tratar de avanzar lo único que nos falta es terminar de construir este edificio esta estructura que está por aquí para empezar a hacer lo que sería nuestra academia nivel 25 que no hay nada que nos los impida ok así que ahí le estamos dando con todo vamos a avanzar vamos a seguir avanzando vamos a terminar de llevar nuestro nuestra academia un poco más adelante para poder estar consiguiendo esas T5 ok si o si hay que buscar esas T5 y este en lo que ya yo veo una runa por ahí de 15% de investigación vamos a poner buff de reino y todo lo demás ok pero que raro que aquí no hemos puesto todavía el buff que tenemos pendiente a ver vamos a poner el buff a ver de impuesto vale hemos puesto el buff hemos puesto el buff de impuesto por aquí chicos para con nuestra cuentita obtener unos cuantitos recursos y también ayudar por aquí a todos los compañeros a que se vayan bien bien arriba con la recolección aunque bueno la recolección ahorita sería para las granjas no pero ya vamos a ver no vamos a ver cómo se va a dar toda esta situación pues ahí está el compañero Enrique también poniendo velocidad para todos los miembros para que hagamos todos esos a ver todos estos saqueadores no entonces chicos muchas gracias por todo yo vengo más adelante lo va a tener informado lo que está pasando pero el pre KBK pinta bien ok está muy bien la verdad estamos avanzando muy bien y eso nos gusta chicos muchas gracias por todo nos vemos más adelante cuídense chau chau chau